¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión en esta oportunidad. Harta Copa Libertadores, harta Copa Libertadores. La verdad es que hay harta noticia con los chilenos por el mundo. Quería hablar un poquito de Alexis Sánchez, quería hablar un poquito de Charles Aránguiz, quería hablar un poquito de Claudio Bravo también, que se deja seducir con más de 40 años por el fútbol saudí, pero le vamos a meter harta Copa Libertadores porque hoy comienza la fase grupal de dicho torneo con participación chilena, porque Cobresal va a estar recibiendo en los zorros del desierto de Calama a Barcelona de Guayaquil. Importante saber que además los otros tres equipos se preparan durante el día miércoles, Guachipato y Colo-Colo van a enfrentar a estudiantes de La Plata y Cerro Porteño respectivamente para el día jueves cerrar la participación chilena en esta primera semana con palestinos recibiendo a Bolívar. Por supuesto queremos que a todos les vaya muy, pero muy, 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 y por lo mismo para estar un poquito más informados, yo estoy invitando a algunos colegas de otros países para que nos cuenten cómo juegan los equipos de los rivales chilenos. Ya tuvimos ayer a don Sergio Basantes desde Ecuador que nos habló bastante de Barcelona de Guayaquil. Si eres hincha de Cobresal te invito a que vayas a ver ese video Cortel Extracto para YouTube, Cortel Extracto para TikTok, Cortel Extracto para Twitter también. Así que pueden ir a verlo. Yo lo único que les pido, no les pido plata, nunca les pido que aporten, solamente les pido que los buenos contenidos y si hablamos de fútbol lo puedan compartir en sus redes sociales. Así que si han visto por ahí el video donde Sergio nos comenta y nos habla sobre Barcelona de Guayaquil, equipo que va a estar enfrentando hoy a Cobresal, denle retweet, compartanlo, difundanlo. Ya hoy día vamos a tener un colega que nos va a hablar un poco más de Estudiantes de la Plata y un colega que también nos va a estar comentando bastante sobre Cerro Porteño, rivales de los equipos chilenos durante el día miércoles. Por supuesto, le agradecemos a los amigos de Café Pandora que en ausencia de Tony Bet, a sabiendas de que se nos iba Tony Bet, se pusieron con café y con unas luquitas para la difusión de este rico café que lleva menos de dos semanas en Chile. Así que la invitación a ustedes es apoyar al emprendedor chileno. Vamos a Instagram a seguir la cuenta del Café Pandora. Los encontramos en dicha red social con el arroba Pandora Coffee Chile, arroba Pandora Coffee Chile, con doble F, con doble E. Vayan todos a seguir a Café Pandora en Instagram, que de verdad está muy, pero muy bueno. Esa es la verdad, muchachos. Y si es que están ahí, si es que les da la ata teclear, bueno, en la descripción de este video les dejé el link directo al Instagram de Pandora Coffee, ¿ya? Si están en la descripción del video, bueno, sobre el final de la descripción, también les dejé todas mis redes sociales con acceso directo. Un clic y ya están siguiéndome, o bueno, un clic para ir a la red social y otro para seguirme. Así que están a dos clics de seguirme en todas las redes sociales. Están más que invitados. En Twitter me encuentran como arroba Fernández con bajo Puma. En Instagram me encuentran como arroba José Tomás Fernández P. A ver, vamos a partir de este programa saludando a los amiguitos que llegan ahí al chat de YouTube. Como Bayron Aravena dice, hola flaco, ¿qué tal? Bien, Bayron, bien dentro de todo, estamos bien por acá. Emil dice, hola flaquito, un abrazo, listo el like. Abrazo a Pablo Suárez que escribe desde Coquimbo. Jorge Poblete Saavedra dice, tan tarde, flaquito, justo estaba mirando tech en diferido mientras almuerzo. Sí, tarde porque teníamos que, tenía que calzar horario con dos colegas. Entonces eso me dificultó, venía hablando con un colega toda la semana y hoy día no responde. Entonces dije, ya bueno, no voy a dejar a la gente sin el live. Son poquitos, son poquitos, no comparten, muchos no ponen ni me gusta, pero dije, ya vamos, vamos con la gente ahí que hay un grupo que está siempre y la verdad, por supuesto, que se agradece. Así que dije, vamos, conseguí dos periodistas, uno argentino, otro paraguayo, para hablar de estudiantes, para hablar de Cerro Porteño. Y en breve vamos a estar hablando con ellos, muchachos. Abrazo a Víctor Silva, dice, flaco, listo el like, el más mejor. Fernando Infelice, miembro del canal, dice, don flaquiño, listo mi like, el número 3, será el destino. Mañana Colo Colo gana 3-1, muy paranoico, solo espero que gane el Albo mañana y Cobresal hoy, si fuera Farca hasta auspicio, pero con otro hijo en camino, soy sin ni una mano. No, tranquilidad, tranquilidad, yo acá no le pido a nadie que aporte. Si lo hacen, por supuesto que se agradecen muchísimo, más aún ahora que se nos va a Tony Bet, pero yo jamás exigiría como otros youtubers. Gustavo Paso, dice, hola, flaquito, saludos para todos y que nos vayas bien a todos los equipos chilenos. José Castro, dice, flaquiño, gaucho. Jaime Pérez, dice, saludo, miembro del canal, Jaime Pérez, dice, saludo, flaco, empezó, empezó 3 minutos, no entendí lo que dice Jaime Pérez, pero está bien, abrazo, Jaime, abrazo para ti, Jaime. También para Gerardo Ruiz, Gerardo Ruiz Echeverría, que dice, Javier Pandoro, auspiciador oficial de la flacoitoneta. Guata de Meca dice, ¿cuánto gana Cobresal hoy? Bueno, esperemos que gane, no es muy auspiciosa la previa, con Cobresal sin haber ganado absolutamente ningún partido en la Chile en Premier League y con serios problemas de funcionamiento. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde en estos partidos, de repente aflora ese amor propio que quizás en partidos de un nivel más bajo ni se ve. Así que bueno, aguardamos por el despertar de Cobresal. Gustavo Paso, qué asco. Bueno, ya lo había leído, pero lo del sobaco, el chiquitapia, está de más. Christopher Flores dice, buena flaco, CEO del Arte Amatorio, apañando desde Conci, dejando mi like. Abrazo para ti también. Para Kilian, dice, lo más grande de Sudamérica, aguante flacoito. Valentina Mancilla dice, hola flaco, te dejo mi saludo. Saludos para ti, Vale, también. Para Rodrigo Matamala, que es miembro del canal, dice, buenas tardes, flaquiño, mañana aplastamos a los paraguas, que tengas un buen día. Gracias, amigo, gracias, amigo. También para Julio MM, dice, saludo flaco, estoy, que le juego a Barcelona. Nunca te olvides, amigo, que a Barcelona lo dirige Diego López. Juan Kilpatay dice, saludo flaquito, ¿estás hace mucho tiempo? No, seis minutos, seis minutos. Cinco minutos antes de tu mensaje, de hecho. Así que estamos, estamos bien. Mira, mil gracias ahí a José Miguel Damendrubi, que hace el primer aporte de la jornada, dice, para la colecta, flaqui, un abrazo. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, de verdad, en estos momentos, ya que varios ya lo saben, pero en ausencia de Tony Vett, ya no trabajo más con Tony Vett. Estos aportes, por supuesto, que se valoran aún, aún, aún más, muchachos. De verdad, mil gracias a todos los que han apañado y aportado. Saludos a Francisco Javier Robles Gallardo, dice, saludo desde Minera Cacerones. Un abrazo gigante para ti, Francisco, y para toda la gente que está ahí acompañándote en Minera Cacerones. Un abrazo gigantesco para todos. Y Maximiliano Soto dice, saludo, flacos, saliendo de la U, te veo en diferido. Bueno, Maxi, no hay problema. Comparta esto. Acá hay 50 personas en vivo, somos poquitos, pero todos tienen un grupo pelotero por excelencia ahí en WhatsApp, donde hablan de fútbol todo el día. Manden el link, pues, manden el link de esta transmisión para ver si se suma más gente a este live. José Castro dice, ¿cómo te verías con Minera Cacerones de auspiciador, flaco? Puf, guaguito, po. Haríamos dos horas de live diario, con invitados todos los días, si tuviéramos una minera como auspiciador. Sí, pues, sería un programa bien hecho. Yo acá trato de hacer lo que puedo solo en cuanto a los tiempos que me van dando, pero quizás con una estructura mayor, con un presupuesto mayor, con más invitados, podríamos hacer algo aún mucho mejor. Jorge Poblite Saavedra dice, no te preocupes, flaco, yo de ahí contrato un... No, ya, no. Si no tienes nada... Ay, ay, ay. Abrazo grande, abrazo grande a todos por la buena onda, muchachos. Abrazo grande a todos por la buena onda. A ver, breve repaso, breve repaso, porque hoy día juega Cobresal, es decir, lo que yo pueda decir de Cobresal ahora va a quedar obsoleto en dos horas y 25 minutos más, pero por lo mismo la previa buena de Cobresal con Barcelona la hicimos durante la jornada de ayer, que estuvimos con un colega ecuatoriano, para que nos contara un poquitito más del ídolo de Ecuador, así le dicen al conjunto de Guayaquil. Así que vamos a hacer un breve repaso, breve repaso, para que la gente que está viendo esto en diferido, mucha gente va a llegar acá por Cerro Porteño, por Estudiantes de la Plata, por Guachipato, por Colo Colo, y para que no se tenga que comer algo que va a quedar, como les digo, ya como si fuera material antiguo en dos horas y 25 minutos, vamos a hacer un breve repaso por los equipos tentativos para la jornada de hoy entre Cobresal y Barcelona de Guayaquil. Recordemos a las 7 de la tarde, horario de Chile, se van a estar enfrentando en los zorros del desierto, Ciudad de Calama, estadio que pertenece a Cobreloa, pero que va a utilizar Cobresal debido a que su cancha en el cobre de El Salvador no contaba con la iluminación solicitada por la Conmebol, así que se traslada a la ciudad, una de las ciudades de la región de Antofagasta como lo es Calama. El equipo de Gustavo Huerta formaría con Requén en el arco, con Bethold al arcón y Céspedes en defensa, con Pacheco y Munder como eventuales carrileros, con Navarro, Mesías y García poblando la mitad de la cancha y Lescano con Coelho en ofensiva. Por otro lado, el equipo de Diego López, el uruguayo Diego López, el ex entrenador de la Universidad de Chile, iría con Burray en el arco, el portero también de la selección ecuatoriana. Suárez como lateral derecho, Rangel y Sosa como centrales para dejar a Vargas como lateral izquierdo. El uruguayo Jesús Trindade con el brasilero Leonay Sousa en el medio centro. Brian Orola Corriendo por el sector derecho. Joao Rojas, ex seleccionado ecuatoriano, corriendo por el sector izquierdo. El excruzado, el ex Universidad Católica Damián Quito Díaz, ídolo de Barcelona como volante creativo, dejando en ofensiva a uno que pasó por el fútbol chileno, sin pena ni gloria, el polaco Friedrich Zewski. Esos son los 11 tentativos de Cobresal y de Barcelona que hoy se miden en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2024 en el Zoros del Desierto de Calama. Si quieren más información, muchachos, de verdad que les dejé un video muy bueno. Está cortado, son 10 minutitos, hablando exclusivamente de Barcelona, de Guayaquil, junto al periodista ecuatoriano Sergio Basantes. Lo dejé en este perfil, son nueve minutos y tanto, donde hablamos de cómo llega el equipo de Barcelona, qué tal Diego López, cómo ha leído los clásicos, 11 tentativos, etc. Si quieren más detalles de Barcelona, vayan a dicho video que corté precisamente para aquello. Tiene pocas visitas, bueno, como la mayoría de las cosas de este canal, pero... Barcelona, si es que no lo conocen y si es que quieren estar enterados de detallitos del equipo que hoy va a visitar a Cobresal. Entonces, ¿ya? A ver, aguántenme que tengo que pasar el link a un colega. Mientras tanto, mientras tanto, lo sigo leyendo. Abrazo gigante ahí a Rodrigo Matamala, que aparte de ser miembro, hace un aporte. Dice, seguimos con la flacotón. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Porque en el fondo, bueno, perder a Tony Bet, que ya les conté, lo perdí acá, y lo perdimos también en todo es cancha, es como perder un sueldo prácticamente. Entonces, se complica la cosa, se reevalúan muchas cosas de mi estadía acá. Entonces, bueno, esto en el fondo de YouTube es como un pequeño colchón, podría decirse. Aunque me ha quedado claro en este último año aquí en Brasil que de YouTube, al menos yo, no puedo vivir. Pero por supuesto que se agradece en sus aportes porque, bueno, son necesarios. Son necesarios a esta altura de la vida y con lo que me ha pasado. Hasta una fundación flaquiño, me dice Rodrigo Matamala, miembro del canal. Valentina dice, buenas tardes, flaco. Hace rato no te pillaba en vivo, espero encuentras nuevos auspiciadores. Igual podría ser WOM, tiene como tu onda. Sí, pero WOM no está como en quiebra en Estados Unidos. Es como raro. Es como un poquito raro. Vamos a estar hablando de estudiantes en breves minutos. Estoy aguardando, ya lo veo ahí en la recámara a Andy Causa, que lo conoce todo sobre estudiantes y nos va a estar hablando un poquito sobre el rival de Guachipato este día miércoles. Abrazo gigante a Jaime Pérez, miembro del canal. Dice, menos de tres horas y media empieza con los dos partidos de Cobresal, Barcelona de Guayaquil y Millonarios con Flamengo. Sí, ojo que Erick Pulgar debería ser titular en el conjunto rubro-negro. Abrazo a Guata de Meca. Felipe Pereira dice, buen martes para ti, apoyando con el like y escuchando desde el laburo. ¿Cómo ves lo de Cobresal? ¿Le ves alguna oportunidad o definitivamente le van a meter la pelota en el artejo? Bueno, hoy día me invitaron a Radio Dibu, Radio Dibu, de Ecuador, a hablar un poquito de Cobresal. Y yo le... Se reían un poco porque pensaban que yo iba con la bandera chilena por delante y que iba a decir que Cobresal iba a pasar por arriba a Barcelona. Y dije que a mí lo que más evidente me parecía es que Sao Paulo fuera el primero, que Talleres con Barcelona pelearon en el segundo lugar y que Cobresal, siendo colista del campeonato chileno, que es un torneo mediocre, no tuviera ninguna posibilidad ni de acceder a Sudamericana. Entonces, la verdad, no le tengo mucha fe a Cobresal para hoy, pero de verdad espero que me calle la boca, o sea, que gane 3-0, ojalá. Pero está difícil, está difícil, muchachos. Y lo que no está difícil es conseguir la información de estudiantes porque estamos con uno que conoce al revés y al derecho la información del pincha rata. Sí, señores, nos acompaña ya en este mini estudio. Andy, ¿qué tal? Desde Argentina. Abrazo gigante para ti. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por acá. Expectantes con el comienzo del torneo más lindo a nivel mundial, que es la Copa Libertadores de América. Imagino que para ti, como seguidor de estudiantes, aún más, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación para aprovechar un poco de estudiantes y esta cita internacional que, por lo menos, a todos los hinchas de estudiantes, bueno, yo también trabajo haciendo contenido y es especial, es una competencia que la ganamos cuatro veces, y siempre hablar de Copa Libertadores genera muchas sensaciones positivas, recuerdos, historias, partidos místicos, y bueno, hoy estudiantes en cara una nueva cita internacional de la que más le gusta después de ser campeón a fin de año, así que llega por ahí no en el mejor momento de la temporada, pero con ganas de pisar fuerte. A ver, vamos por parte, para la gente que quizás no ha seguido la campaña de estudiantes en el último año, ¿cómo se clasifica a esta Copa Libertadores? ¿Cuál es su campaña 2023? Bueno, en Argentina hoy en día tenemos dos torneos y después podés clasificarte por la Copa Argentina, que no sé si en Chile se juega la Copa Chilena. La Copa Chile, se juega. En la Copa Chile, ok, bueno. En Argentina tenés tres cupos, siendo campeón de mitad de término o a fin de año, más la Copa Argentina, y después clasifican los dos mejores de todo el año, de las dos competencias. Estudiantes fue campeón de Copa Argentina en diciembre del 2023, y es por eso que se llega a clasificar a esta Copa Libertadores. Sin embargo, el 2023, Estudiantes fue muy bueno, porque si no hubiese estado en posición de Libertadores, era sudamericana, estuvo entre los primeros siete mejores de Argentina, donde hoy en día, en primera división, tenemos 27 o 28 equipos. Ya no me acuerdo, porque son un montón, pero sí que Estudiantes está compitiendo hace tiempo entre los primeros siete equipos de Argentina en los últimos años, sin lugar a dudas. Buenísimo. A ver, dijiste al comienzo que el presente de Estudiantes no era bueno. Cuéntanos un poco sobre qué pasa con el conjunto pincharata en el torneo local. Bueno, a ver, yo creo que Estudiantes está iniciando un nuevo ciclo con un plantel muy renovado, porque llegó a ser campeón de Copa Argentina después de 13 años que Estudiantes no era campeón, desde el 2010, que había sido el último título para el club. Y había jugadores que se estaba estirando su transferencia al fútbol exterior. Entonces, Estudiantes, en el último mercado de verano, ha perdido jugadores importantes. Primero a su capitán, Mariano Andújar, hombre de selección argentina mucho tiempo. Después, a su goleador histórico, Mauro Bocelli. Esos se retiraron del fútbol profesional y eran el capitán y el subcapitán del equipo. Y después se han vendido al Benfica de Portugal, Benjamín Rolaiser, que era la gran figura de Estudiantes, un futbolista avididoso que gambeteaba, que hacía goles, daba asistencias, de una actualidad muy pareja en el 2023, que después se termina yendo al Benfica de Portugal por casi 10 millones de dólares. Y como si fuese poco, en estas tres pérdidas, pierde a su central titular, un joven nacido en la cantera, Santiago Núñez, que fue al fútbol de México, al igual que Jorge Corcho Rodríguez, que era su mediocampista centro, del pivote, por decirlo de alguna manera. Entonces, tuvo pérdidas importantes. Además del número lateral por derecha, Leonardo Godoy, que hoy está jugando en el Atlético Paralense de Brasil. En consecuencia, Estudiantes ha perdido, te diría, 5 jugadores titulares de lo que fue el año pasado este. Y, a pesar de que invirtió mucho dinero en el mercado de pases, porque alrededor de unos 10 millones de dólares ha gastado, ha invertido en nuevos jugadores, me parece que la plantilla ha variado un poco. En consecuencia, está buscando la forma y el once titular este Eduardo Domínguez, porque viene de cuatro derrotas consecutivas, perdiendo la final de la Supercopa frente a River, y quizás hubo partidos que no merecía perder, pero los terminó perdiendo. Entonces, llega en un momento, no digo de crisis, pero sí delicado, donde tiene que encontrar resultados, porque también estamos en un momento de la temporada donde, a pesar de que arranca la Libertadores, se está terminando de definir lo que es la primera parte del torneo argentino, donde se clasifican los primeros cuatro, que se dividen dos grupos, y Estudiantes, por ahora, no está clasificando, pero le quedan tres fechas por jugar. Así que la Libertadores empieza en un momento donde hay muchas ilusiones, pero también hoy Estudiantes está pensando en el torneo argentino. Pero bueno, va a poner lo mejor de todas formas mañana contra Guachipato, el técnico Eduardo Domínguez. Buenísimo. Hablando de Domínguez, ¿cómo describirías el estilo del director técnico de Estudiantes de La Plata? Bueno, Eduardo Domínguez, la verdad que parece hecho a medida de Estudiantes, siempre viene apostando por un juego de posesión, pero vertical. La verdad que es muy serio. Hoy Estudiantes está jugando prácticamente con tres delanteros, y en el medio, en el centro de la cancha, viene apostando mucho a Enzo Pérez, jugador de renombre, importante, que viene a ser capitán de River, y a Santiago Cacibar, junto con José Sosa. Es un medio campo de mucha jerarquía, de mucho apellido fuerte, pero quizás que no está pasando por el mejor momento futbolístico. Es por eso que esta serie de partidos adversos, que no hay dudas, no hay críticas hacia el cuerpo técnico, pero sí que no está pasando por el mejor momento. Estudiantes, pero cuando uno ve la alineación y el once titular, dice, hay buenos nombres dentro del equipo, y dentro del club, Eduardo Domínguez es muy respetado, entonces, yo creo que será una cuestión de tiempos, y de que por ahí que la pelota entre y conseguir algún buen resultado, que claramente debería ser mañana, con, vos me dirás, Guachipato, por ahí no está pasando tampoco el mejor momento en este inicio de año. No, tampoco está muy lejos de ser el equipo que logró ser el año pasado. Andy, a ver, te pregunto, nos queda claro que no pasa el mejor momento estudiantes, que hay momentos de dudas, que individualmente hay algunos futbolistas que podrían eventualmente estar cuestionados, pero la formación del conjunto pincharata para este día miércoles en Talcahuano, ¿cuál podría ser? Mira, no está confirmado, pero podría poner lo mejor que viene poniendo últimamente, tiene dos bajas inesperadas que son su goleador Guido Carrillo, en Argentina estamos sufriendo de los mosquitos del dengue y su goleador está pasando por esa enfermedad y Edwin C3, el refuerzo más caro de estudiantes en este mercado de pases está suspendido colombiano colombiano que viene a jugar independiente de Medellín debe una fecha de suspensión entonces mañana no va a poder jugar en consecuencias pone lo mejor pero tiene estos dos futbolistas que son importantísimos que no han viajado a Chile que estudiantes llevó hace un ratito ya está esperando el partido en tierras chilenas pero en consecuencia los once titulares podrían ser Mancilla en el arco Mancuso Fede Fernández Zahid Romero Mesa que en realidad es un lateral derecho que hoy está jugando en el sector izquierdo porque es diestro no es zurdo Enzo Pérez Sosa Azcacíbar Tiago Palacios un refuerzo para esta temporada Mauro Méndez un uruguayo y Javier Correa otro refuerzo de esta temporada por eso es lo que te decía hace cinco minutos atrás si vemos el final de año de estudiantes con este titular que va a debutar seguramente en Copa Libertadores son pocos los titulares del año pasado a este te diría que solamente Zahid Romero y Azcacíbar y Sosa son tres jugadores y el resto son todos nuevos La última Andy situación médica de Javier Altamirano se especula mucho de que va a volver a jugar pronto de que no va a volver a jugar información que tengas por ahí en bastidores como se dice en vestuario en off lo que se suele comentar allá Mirá fue un la verdad que hablar de este tema nos representa mucha tristeza esa noche hace diez días atrás fue muy duro porque había muchas expectativas era un partido importante contra Boca y Javier estaba en el mejor momento con estudiantes había llegado hace más de seis meses y se estaba transformando en el líder futbolístico y fue una noche de esas que no querés vivir nunca lo que nos cuentan los médicos y los allegados es que de milagro Javier es futbolista y tuvo un médico cerca la realidad es esa que por ahí si hubiese pasado en otras situaciones no hubiese tenido un médico cerca no sabemos qué hubiese pasado hoy tengo que ser sincero con la información que manejamos de la ciudad de La Plata y es que no podemos asegurar que Javier Altamirano pueda volver a jugar al fútbol de manera profesional porque se están esperando todos los resultados de los estudios que se le hicieron la anterior semana antes de ser dado de alta una vez que estén todos los estudios que quisieran tenerlos más o menos para mitad de abril final de abril se va a tomar una determinación de los pasos a seguir porque si Javier Altamirano necesita empezar a vivir con una medicación que no sea vinculante al doping podría jugar al fútbol de manera profesional pero si no es así va a estar difícil entonces yo hoy no te podría decir si Javier Altamirano va a poder jugar de vuelta al fútbol de todas formas estudiantes lo ha incluido en la lista de Copa Libertadores pero esto también tengo que ser sincero en la lista pueden ingresar 50 futbolistas y hay futbolistas que se integraron que ni siquiera han entrenado con la primera división de estudiantes son juveniles chicos de la reserva entonces es más una motivación para mantenerlo enfocado del futbolista que se mantenga sano psicológicamente y después los médicos dirán para dónde encarar obviamente que estudiantes quiere contar con el futbolista porque tengo entendido que todavía no lo terminó de pagar su ficha a Guachipato entonces no por un tema económico pero a lo que voy que había depositado muchas ilusiones en esta contratación y cuando estaba rindiendo se termina dando esta inesperada situación que bueno que fue muy duro para todos los que estábamos en la cancha esa noche Andy te agradezco estos minutitos y te dejo porque me imagino que como hincha del fútbol estás aguardando por esta jornada futbolística del Libertador de Sudamericana así que de verdad gracias por estos minutos para hablar de estudiantes de la plata rival de Guachipato este día miércoles es la primera fecha de la Copa Libertadores de América abrazo gigante amigo abrazo gracias por llamar un beso ahí estaba Andy Causa desde la plata con toda la información de estudiantes y siendo bien sincero y responsable respecto de la información de Javier Altamirano que a mí me preocupó bastante era más o menos lo que se manejaba nosotros uno por más que intenta no siempre logra acercarse a los cuerpos médicos de equipos del extranjero y por supuesto aproveché de consultarle era lo que se barajaba era lo que se leía era lo que se comentaba esperemos no sea así por supuesto esperemos que los resultados de los exámenes sean favorables para el chileno y que pueda volver en algún punto a jugar profesionalmente que es lo que mejor sabe hacer así que bueno le volvemos a enviar ánimos a sus familiares y cercanos ya a ver dónde me quedé dónde me quedé con ustedes abrazo abrazo a a quién más había leído había bueno a un Humberto Cuña me quedé hola flaco vamos mi Colo Colo listo con mi like abrazo grande para ti Humberto abrazo para Paolo dice el campeonato chileno vale pico dice sí sí es verdad es verdad es verdad qué te voy a decir tampoco es que yo sea un un admirador total de de nuestro fútbol chileno Patricio Bea dice te veía ser vos en la casa de Don Ramón bueno ahí gracias a la gente yo no reviso mucho el Instagram pero parece que les gustó bastante mi mi sesión de fotos en la vecindad del Chavo que subí en mi cuenta de Instagram bueno me pueden ir a seguir muchachos a ver si es que después de este live llegamos a los a ver cuántos somos a ver si llegamos a los 5.350 faltan 14 que me sigan en Instagram Cheny lo dice hoy gana Cobresal le tengo fe al profe Huerta Valentina dice ¿cuál es tu top 3 de jugadores de la Chilean Premier? Buena pregunta me ha gustado mucho me ha gustado mucho a ver a ver me ha gustado mucho Marcelo Morales como lateral izquierdo creo que es el mejor lateral izquierdo del torneo me ha gustado mucho lo de Puch ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? bueno lo de Pino es positivo por supuesto lo de Ormazábal es positivo creo que Pavés no ha andado mal en el torneo local en Libertadores tampoco no sé si es para decir que es top 3 del torneo no me la jugaría con un top 3 pero en el top 2 Marcelo Morales y Edson Puch Yamil Maldonado dice vamos talleres los esperamos por Córdoba abrazo grande a Yamil y como dice el viejo dicho aguante talleres nunca ganan nosotros así ganamos Christopher Martínez dice saludos flaco vamos con todo abrazo para ti para Cristóbal 98 dice ¿cuál crees que es el partido del día Millonario Flamengo Universitario Liga de Quito u otro bueno es que a ver puedes ver varios partidos en simultáneo además hay Copa Sudamericana me parece que hay un partido bien interesante por ejemplo yo viviendo acá en Río no me interesa mucho lo que haga Flamengo de visita me gusta cuando lo veo en estadio pero a las 7 yo voy a ver Cobresal con con Barcelona a las 9 quiero ver cómo sufre Gremio en la altitud de de La Paz porque visita de Strongest y a las 11 voy a estar viendo Universitario de Lima de Rodrigo Ureña contra Liga Deportiva Universitaria de Quito la Copa Sudamericana igual ofrece partidos interesantes por ejemplo hoy día a las 7 van a jugar Belgrano con Inter de Porto Alegre ya sin Charles Aránguiz porque bueno ya les comenté en mis redes sociales la razón del por qué Charles Aránguiz no va a jugar hoy día una operación tuvo que pasar por por una breve cirugía ya así que si no han visto la información bueno la la posteé en mi Twitter hay más de 114 personas en vivo vayan a arrobafernández con bajo puma en Instagram y le ponen retweet a una publicación que tiene 8 retweets hasta ahora así que espero que ustedes vayan y le den más retweets a la foto de Charles Aránguiz con la información que posteé y por qué y por qué no va a estar hoy en la visita de Inter a Belgrano en Córdoba vayan a mi Instagram a ver si los voy a dejar por acá en mi Instagram arroba perdón en mi Twitter arroba fernando y con bajo puma encuentran la info de por qué Charles Aránguiz es baja y por qué tuvo que pasar por una intervención quirúrgica y por lo tanto es baja para hoy en el estreno de Inter por Copa Sudamericana vayan y denle retweet compartan comenten interactúen que al final es lo único que les pido muchachos y es gratis ya les agradezco los que están compartiendo ya por supuesto que sí vayan a mi a mi Twitter y le den retweet no cuesta nada no cuesta nada saludos a quien más a quien más a quien más a quien más Evers Andoval dice ganó Galatasaray va ganando Lugano solo falta River más tarde ah usted apostó Lorenzo Inútil le dice Flaco te ves en un futuro como periodista en cancha para el fútbol chileno o ir escalando puestos no a mí no me gustaría hacer cancha en el fútbol chileno a ver me encanta me encanta lo que hacen los muchachos de que de que viajan por ejemplo no sé Marcelo Díaz Marcelo Muñoz ahora Arturito Millán André Hernández que son mis compañeros por ejemplo en en todas canchas los Marcelos cubriendo la primera división Arturito empezando a cubrir la serie B la Andrea cubriendo la segunda división para la Liga 2D maravilloso eso que puedan conocer Chile a través del fútbol pero a mí no me no me llama mucho la atención porque no me gusta mucho el fútbol chileno iría iría con gusto si es que me ponís a cubrir un Coquimbo La Serena un Rangers Curicó un Vial Conce un Cobro López Cobresal también sí un Arica y Quique no sé ese tipo de partidos pero si me mandáis a un Cobresal Audax al cobre te lo juro que mi motivación es nula si me mandáis a unos Higgins Antofagasta no voy con mucha motivación honestamente a mí lo que me encantaría y esto lo he dicho muchas veces y cada vez lo veo más lejano es participar de las transmisiones de Star Plus en el Brasilirá o estando en cancha acá complejo complejo porque claro hay una señal que llega entonces enlazar con un hueón más encima debe ser complejo porque hay un narrador de repente que está en Argentina un comentarista que está en Chile yo que estaría pero bueno es algo que voy a plantear cuando me llamen más para trabajar en ESPN de otras ediciones sudamericanas eso me gustaría más me gusta más el fútbol brasilero o me gusta más la Copa Libertadores que la Chile en Premier League honestamente Edgar Urriola dice saludos desde Valdivia con lluvia y sol a ratos que le ponga a Polenta a Cobresal abrazo gigante a a quien más a Rorro dice saludos flaquitos sos el más grande sos más grande que el ego de lucho no por favor Galletita dice muchachos tienen algún argumento racional para creer que les irá mejor a los chilenos en Copa yo no mucho la verdad es que si Cobresal estuviera jugando bien yo te diría le veo opciones hoy día pero no está jugando bien Germán Pacheco dice sacaste hasta besos la Cristóbal Muñoz dice hola flaco recién llegando de la U chora la exposición del Chávez del Ocho claro Chávez de Ocho sería en portugués para los que no saben subí en mi cuenta personal de Instagram bueno la única cuenta de Instagram que tengo fotos de la exposición del Chavo del Ocho a la que asistí la semana pasada en Sao Paulo no les voy a decir con qué me van a agarrar para el hueveo hasta hasta el 2034 saludos a Gerardo Bustos dice dejen su like y suscríbanse aguanten los equipos chilenos todos a ganar esperemos que sí abrazo aguatero central dice grande flaco aquí llegando de la pega ojalá no me haya perdido de mucho hoy debuta Cobresal cuál es tu augurio no lo veo muy bien a Cobresal honestamente amigo pero espero que gane de corazón quiero que gane la gente creo que gane Cobresal por los jugadores por lincha pero pero por lo que está jugando le veo pocas posibilidades aunque bueno delante también tiene un equipo de Diego López eso no se puede obviar yo creo que van a empatar honestamente Aguatero Central ah bueno abrazo lo leí recién Kevin Aranciga dice ¿cuándo crees que el campeonato chileno se fue al carajo yo creo que el 2015 con esos torneos de 15 fechas sí también 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 a mí me gusta siempre me gustaron más los torneos extensos que premieran la regularidad yo entiendo que a mucha gente les gustan los play-offs y yo siempre digo si les gustan los play-offs creemos un buen formato de Copa Chile que sea más atractivo ya pero bueno Sosa dice quedó coquet el flaco con ese besito Xavi Alarcón dice en los comentarios de Gustavo Huerta en la conferencia antes de la Libertadores te das cuenta que la pauper que la pauperrima de la pauperrima preparación profesional de los DT una vergüenza no lo vi la conferencia de prensa cada día trato de escuchar menos a a la gente ligada al fútbol Jake Barton dice Flaco pudiste ver el partidazo de copiapoco en la galera la galera siempre anda reviviendo muertos en el campeonato que opinión tienes de los de Pini bueno desastroso lo que ha hecho a nivel de la elección del director técnico y de ahí para abajo ni hablar para mí se refuerza bien pero tiene mal técnico ese es el problema saludos a Cristóbal Muñoz dice destaco al Chaco Martínez y Uribe sí sí Felipe Pereira dice la verdad no me extrañaría que Altamirano no volviera a jugar profesionalmente Leo dice no crees que minimizar tanto el torneo nacional te cierra más puertas en cuanto a auspiciadores de las que te abre además tampoco las otras ligas son una maravilla excepción de las dos top puede ser pero prefiero hablar con con la verdad Gonzalo Sánchez Muñoz dice veo mucho pesimismo copero en Chile ojalá saquen la cara a los chilenos en la copa saludos a Oscar Rubio Fuentes dice listo like Rodrigo Matamal le dice favorito para la euro no sé por qué pero yo creo que Inglaterra se mete en fase final 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 tengo esa tincada y capaz que llega de nuevo al partido decisivo tengo esa tincada no sé por qué pero bueno Southgate nunca se sabe con ese tipo Alejandro Valdés dice buena flaquiño da Silva de un asignento dos santos de un caipiriña ni por una caipiriña puedo ir a la a la orla de la playa porque están los barrabrabas de Junior dejando la cagada y como no me quiero poner violento yo cruzado en esto dice saludo flaquiño y ya está viendo a poner like abrazo grande para ti y no ahí le respondo Alejandro Valdés que me pregunta si es que voy a ir a algún duelo de libertadores voy a ir simplemente a los que se juegan acá en Río que se juega toda la semana hoy día juega Botafogo la próxima semana juega Fluminense con Flamengo entonces siempre voy a tener por lo menos un partido de libertadores aquí en Río entonces no para qué me voy a mover aparte no me sobran las lucas amigo se me fue Tonibet estábamos época de vacas flacas Gabriel Escobar dice flaco no se vende Nicolás y Aloncito dice hoy somos todos Cobresal que salta primero a la cancha en libertadores justamente amigo Don Barri dice ojalá que a los chinelos les vaya bien esta semana aunque Cobresal la tiene difícil César Peñalillo miembro del canal dice saludo José Tomás pesimismo no es lo mismo que realismo buen resto de tu día abrazo también para Darwin Escobar dice cuando se viene la entrevista con Diego Lugano no lo contactamos porque te lo juro que poder coordinar con periodistas de otros países ha sido bien bien complejo quería cambiarme de casa no lo estoy consiguiendo necesito encontrar un auspiciador entonces mis esfuerzos se han puesto más en coordinar una entrevista en buscar auspiciadores y no me ha ido bien la verdad no me ha ido bien no tengo mucho contacto yo entonces siempre cuesta un poquito más Patrick López dice buen día flaco que no te engrupan los optimistas de TNT siga hablando no pero si no tienen nada que ver pero yo digo que acá en mi canal de YouTube yo prefiero a ver por supuesto que hay lugares y lugares por supuesto que mucha gente que trabaja en TNT seguramente encuentra que la Liga Chilena es de bajísimo nivel pero no te vas a poner en el canal que transmite la Liga Chilena hablar mal de la Liga Chilena hay lugares y lugares y yo al menos tengo independencia desde este canal jamás hablaría espantosamente mal de la Liga Chilena en televisión bueno si en radio si lo he hecho pero pero hay momentos y momentos obviamente cada tribuna tiene su su público objetivo creo yo ¿no? al final que encuentre la Liga que encuentre que la Liga Chilena sea medido que no tiene que decir que en todos los lados a donde yo vaya tengo que estar gritando a los cuatro vientos que la encuentro pésimamente mala Ilse Rojas dice hola José Tomás ¿crees que el profe Tiago Nunes arregle a la Católica? lo que yo dije al principio es que si hay un equipo dispuesto al trabajo probablemente sí pero últimamente el plantel de Católica no estaba muy dispuesto al trabajo y se ha comido tanto técnico el plantel de Católica y eso que los jugadores han ido cambiando me parece complejo no había avances el otro día pero bueno era muy poquito aguante yo creo que yo creo que en dos tres fechas ya uno puede ver si es que el equipo le compra o no ya aguantemos el lunes de la semana subsiguiente yo creo que ya podemos estar en condiciones de hablar si es que el plantel de la Católica le compró o no a Tiago Nunes y si es que si es que da para mucho o tiene corta vida el proceso de o profesor como le pusieron en la precordillera en los cruzados saludos a quien más Rodrigo Vargas Schwarzenberg dice ¿cómo estás flaco Estefan Pino? ¿lo ves en un grande y en la roja? nunca Chile tuvo un delantero de dos metros y caía y caía y han destacado los chilenos en Europa en el basc ah él destaca a los chilenos que están jugando bascetbol en Europa como Herrera Arroyo Mani Suárez Carvacho ¿sí? a ver yo a Pino pues acá me van a matar y acepto que puede llegar a ser una callampera pero cuando un futbolista mide dos metros esto lo he dicho hartas veces y muchas veces cuando cuando no te sale ni una idea y cuando estás en un mal día y estás perdiendo un partido el único recurso es el hoyazo al área rival y creo que bajo ese contexto Pino te podría pivotear un balón clave por ahí ya minutos finales perdiendo 2-1 de visita con Chile volcado en ataque pero sin mucha idea y estás apostando al pelotazo ya ponlo te puede pivotear uno y te deja ahí pero honestamente no veo un partido eliminatorio Chile-Brasil Chile yendo a Maracaná con Estefán Pino de titular no no te voy a mentir lo veo en determinados contextos de partidos saludos a bueno Rodrigo Matamala que es miembro del canal dice Flaquiño como tienes buenos datos debería ser el Fabricio Romano de Sudamérica es que si yo a ver yo podría ser va a sonar raro pero yo podría ser un símil de Fabricio Romano en Sudamérica no un símil pero tener mucho dato y tirar mucho dato y comentar mucho dato y entregar muchas papitas pero al final para hacer eso tienes que tener cierta lealtad con los representantes y con los clubes y esa cuestión a mí no me acomoda nada a mí lo que realmente me gusta es hablar de fútbol y si un futbolista juega mal lo voy a decir y muchos periodistas que se dedican al mercado de fichajes no pueden hablar de lo que pasa dentro de la cancha porque si dicen que un jugador jugó mal el representante que representa 50 futbolistas te veta con la información y cagaste y como yo no estoy comprometido con ningún weón no me interesa ni me mueve más ni menos dar un fichaje o no honestamente entonces no 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 me gusta el fútbol por por rumores y fichaje a mí me gusta el fútbol por lo que pasa en cancho honestamente muchachos 140 personas más de 140 personas en vivo suscríbanse activen notificación denle me gusta al video síganme en twitter arroba fernández con bajo pum y síganme en instagram arroba jose tomás fernández p porque a partir de ahora comenzamos a hablar de cerroporteño el rival de colo colo este día miércoles en el estadio monumental y para eso tenemos un invitado para eso tenemos un invitado y es gustavo saba que desde asunción paraguay nos va a estar acompañando con la información del ciclón de barrio obrero que tal gustavo como te va gracias por estar estos minutitos hola flaco como está como te va saludos grande a toda tu gente todo bien por acá todo bien expectantes con el comienzo de esta nueva edición de copa de copa libertadores por allá como lo viven este inicio de los torneos sudamericanos realmente bastante cargadita la tenemos acá en paraguay justo tardé un poquitito porque me toqué con una caravana de argentinos juniors de hinchas argentinos juniors que llegaban a la olla monumental recordemos que argentinos juniors visita a olla nacional por la sudamericana entonces está bastante cargada la agenda hoy a dos partidos está esportivo meliano también va a jugar en la sudamericana contra el técnico paranaense entonces va a ser una agenda bastante movida la que tenemos la semana mañana los dos de la libertadores nacional contra libertad y cerro porteño con lo que vamos a hablar y el jueves tenemos a deportivo luceño con racing acá en paraguay así que muy cargada la agenda de partidos para los paraguayos a ver gustavo lo primero que te quiero preguntar es para que le cuentes a la gente cómo se clasifica cerro porteño a esta copa libertadores cómo fue su temporada dos mil veintitrés bueno cerro se clasifica por ser el mejor segundo de la tabla acumulativa anual acá en paraguay clasifica los campeones de la abertura del sur clasifican a libertadores y él después queda el segundo de la tabla anual después de los campeones entra como el paraguay 3 que vendría a ser la fase 2 de la copa libertadores y el paraguay 4 que vendría a ser el que va a la fase 1 es el campeón de la copa paraguay ahora como libertad el año pasado ganó absolutamente todo ganó apertura clausura y copa paraguay lo que le dio la super copa paraguay o sea todos los torneos los ganó libertad cerro porteño entra como el mejor clicado por puntuaje anual ya perfecto perfecto tenemos un pequeño problemita de conexión como que se te escucha un poquitito trabado pero bueno vamos a seguir esperando si si no se te escucha de repente como que se traba un poquito pero pero bueno a ver hace poco Gustavo cambió de técnico cerro porteño destituyó al técnico a Chucarro no Víctor Bernay el argentino Víctor Bernay Víctor Bernay a Chucarro fue el interino y Manolo Jiménez el español que terminó asumiendo cómo se ha visto cerro porteño desde que asumió el técnico español bueno la verdad que para hacer el contexto de cómo llega un español al cerro porteño Manolo Jiménez estuvo trabajando el año pasado junto a Fernando Cubero Fernando Cubero es el manager deportivo de cerro porteño que es español Manolo Jiménez vino como coordinador de las divisiones formativas el año pasado a cerro porteño entonces conoce ya la casa y estuvo un par de meses acá y volvió a España entonces cómo llega él hasta ahí es nuevamente por el conocimiento de Fernando Cubero como manager y la dirigencia con Manolo Jiménez ahora después del ciclo de Bernay que fue bueno en cuanto a puntos porque es el segundo mejor de libertad en campaña anual se lo confirma Bernay el año pasado y empieza este torneo y le va a Superman metiendo siete fechas en las cuales eran empates y derrotas entonces no surgió lo de Bernay y lo saca interina a Chucarro una fecha como mencionabas gana ese partido y luego lo nombran a Manolo que le tocó dirigir el fin de semana pasado ante nacional de local en la olla y fue una victoria uno de cero que la verdad no mostró nada de otro mundo más que apostar por jugadores de experiencia como fue Eduardo Brock en la defensa el brasileño y también otro brasileño en la delantera como el Duque fue que emitió el gol de la victoria pero la verdad que de fútbol nada no se vio en especial nada distinto a lo que ya venía planteando Uy entonces a ver con un partido dirigido es difícil hablar de qué estilo muestra Manolo Jiménez ¿cierto? Sí o sea prácticamente es asegurar bien la zona defensiva mantener a los jugadores de experiencia en el medio campo porque imagínate que en el medio campo es con Jorge Morel y Robert Pirida Mota dos jugadores de recuperación y de corte bastante fuertes en los laterales lo pone a Juan Iturbe y a Cecilio Domínguez como un enganche juega Federico Carrizo y arriba un delantero ¿verdad? más o menos lo que él va moviendo en cuanto a de medio para adelante y atrás bien práctico como un Eduardo Bloch como un representante de un juego puro que despensa un central de río y una base súper firme ¿verdad? que te voy a decir más o menos cómo vamos a campear el equipo contra Colocor Ah perfecto te pido entonces inmediatamente el posible sé que quizás no está el posible once pero cuéntame cuál es el tentativo equipo titular para este miércoles de Cerro Porteño cuando visite el Estadio Monumental de Santiago de Chile Bueno en el arco es inamovible Jan Fernández que la verdad que es de lo mejor que trajo Cerro Porteño en los últimos años como incorporación al portero brasileño es buenísimo la verdad tiene un muy buen nivel Jan Fernández en el arco en la zona defensiva como lateral derecho va a ir Enzo Jiménez aunque está la duda de que puede jugar el juvenil Víctor Cabañas de buen desempeño en la selección sub-23 que clasificó a las Olimpiadas pero lo más probable es que sea Enzo Jiménez dijo en conferencia de prensa Manolo que lo ve muy bien a Enzo Jiménez en las prácticas entonces es probable que sea Enzo Jiménez en el lateral derecho en la zona defensiva como te comentabas otro hombre de experiencia como Bruno Valdés todos lo conocen de su trayectoria larga trayectoria en el fútbol mexicano con Eduardo Proc en la defensa y Santiago Samindia como lateral izquierdo que ha permitido en el fútbol español en la zona del campo Te perdí un poquito Gustavo te perdí te perdí Ex-Cádiz es Santiago Samindia Ex-Cádiz sí, sí, sí ex-compañero de Tomás Alarcón ahí en el Cádiz mitad de la cancha Gustavo en la mitad de la cancha lo más probable es que como volante por la derecha es Fabricio Peralta otro de los chicos jóvenes de la cama joven que tiene Paraguay de la Sub-23 de los retos clasificados a las Olimpiadas Jorge Morel Robert Piri Damota en la zona del medio y Juan Itude para dejar en delantera a Cecilio Domínguez con Fernando Fernández Fernando Fernández o sea, hay varios que quedan que quedan fuera queda fuera Churín por ejemplo Churín está lesionado sí, Churín no jugó el partido está lesionado perfecto Rafael Carrascal nunca aparece como titular no, no no hay caso con Rafael Carrascal es un problema de indisciplina más que nada es un muchacho que la verdad que se lo llevó la noche como se dice por ahí ah, no lo culpo no lo culpo ya, pero me nombraste me nombraste me nombraste a a Peralta por derecha a Iturbe por izquierda y en ofensiva ¿a quién me nombraste? a Cecilio Domínguez y Fernando Fernández ¿y Carrizo? Carrizo esta vez no va a estar en este equipo que probó que probó Manuel ya hay que ver como quiere yo creo creo que para mí que va a ser o sea muy al contragolpe me parece por lo que está planteando muy al contragolpe a esperar como un 9 de área que va a ser Fernando Fernández y el resto es jugarse al contragolpe con velocidad con Iturbe y con Cecilio y Edu tampoco tampoco aparece en el equipo titular pensé que marcó el gol pero Edu está dentro de suplente en el partido contra contra Nacional fue relevo cuando mira fue una historia que te voy a contar de lo de Edu cuando llega que lo trae cuando Bernay estaba dirigiendo y Edu Bernay públicamente dice que Edu vino gordo o sea públicamente y que le faltaba contextura o sea que bajar de esa contextura física muy amplia que tenía entonces lo ponen a hacer una mini pretemporada y como que lo quemó la verdad que nosotros quedamos sorprendidos porque venía como un refuerzo importante entonces dijo que estaba guapo así que fue fuerte tremendo Gustavo última pregunta ¿qué es de la vida de Alexis Martín Arias en Chile? lo quieren mucho porque en época de COVID se prestó para la suplantación de un examen de antígeno se comprobó que otra persona había suplantado su identidad para que él pudiera viajar y finalmente como es la justicia en Chile nadie lo juzgó no hubo pena de cárcel no hubo pena de nadie finalmente prescribió nadie hizo nada más y él apenas pudo agarró sus cosas y se fue de Chile que es de la vida de este portero argentino perteneciente a las filas de Cerro Porteño quedó como suplente es difícil sacar el punto a Jan Fernández probablemente capaz tenga minutos en algún torneo o sea como relevo en la Copa Paraguay que vendría a ser la tercera copa de importancia que todos tienen que jugar acá en Paraguay pero la verdad que no agarró el arco de Cerro Porteño en ningún momento llegó como un suplente lujo para Jan Fernández perfecto perfecto Gustavo te agradezco y estamos en comunicación de cara a lo que va a ser el partido de este día miércoles entre Colo Colo y Cerro Porteño por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América de verdad muchísimas gracias por tu tiempo cuando quieras un abrazo grande y saludos abrazo ahí estaba Gustavo Saba desde Paraguay con la información de Cerro Porteño que va a visitar Pedrero el día miércoles queridos amigos a ver dónde me quedé con ustedes muchachos dónde me quedé a ver Alejandro Muñoz dice es verdad que Luceno Cabral es del interés de Gareca yo sé que le gusta mucho pero aparentemente hay un tema un tema de la justicia de salir del país de ir a otros países algo así me contaban el otro día hay que ver hay que ver va a tener oportunidad para verlo Capo Cruzado dice le doy tres fechas a Tiago Núñez no más desde ahí lo juzgaré dice saludos a quien más ADB dice saludos Flaquiño del Coito Pino para hacer de dos metros no es tan tronco es verdad no es tan tronco pero es que es muy lento para el giro aguante el albo dice Flaco César Peñalillo miembro del canal dice dado el like gracias saludos a Kilian a Jorge Poblete a Evers Sandoval a a Cristóbal Barrueto dice buena flaco a Mauro Ugarte dice cuánto cobras por poner mi marca en tu canal no mucho amigo qué marca sería qué marca sería cuénteme Cristian Torres miembro del canal dice llegando recién lo veo en diferido Cecilio Domínguez era un crack por el 2018 pensé que era más veterano y recién tenía 29 años sí seleccionado en su momento no sé si actualmente bien bueno bien bueno la verdad creo que una lesión lo cagó como 10 meses si mal no recuerdo pero era bien bueno creo que alguna vez se lo ofrecieron a Colo Colo si no me falla la memoria abrazo a quien más bueno a todos ahí a los que a los que empiezan a aparecer ojo bueno tal como les comenté el día viernes o el día jueves no me acuerdo cuando les comenté pero bueno Arturo Vidal ya está en condiciones de jugar no fue parte del partido con Everton lisa y llanamente para que el domingo y lunes no tuviera que hacer trabajo de recuperación y que pudiera entrenar a la parte de sus compañeros viernes, sábado, domingo lunes, martes y así ser parte del equipo que va a enfrentar a Cerro Porteño este día miércoles que descanse el día sábado cuando Colo Colo visite a Ñublense de Chillán y que vuelva a ser titular la próxima semana el día martes cuando Colo Colo tenga que viajar aquí a Río de Janeiro para medirse con Fluminense descanso en el torneo local para el King para que pueda jugar los partidos de Copa Libertadores para mí vuelvo a insistir importantísimo lo encuentro de este día miércoles básicamente porque con Fluminense uno entiende que ya casi asegurado en el primer lugar del grupo Colo Colo va a pelear el segundo cupo a octavos de final de la Libertadores 2024 con Cerro Porteño y por lo mismo es importantísimo ganarle de local Colo Colo no puede resignar ni un solo punto el día de mañana saludos a a Seba Rojas y a la gente por supuesto que se suma a Café Pandora pues muchachos que ya tiene su Instagram armadito que está con concursos y que confió en nosotros para la difusión de este nuevo café que lleva dos semanas en el país así que nosotros vamos a ir a su Instagram arroba PandoraCoffeeChile y los vamos a empezar a seguir arroba PandoraCoffeeChile en Instagram arroba PandoraCoffeeChile con doble F con doble E se fueron inmediatamente a seguir a PandoraCoffee a la red social de las fotitos a seguirlos y ponerle me gusta en todas sus publicaciones pues muchachos apoyemos el emprendimiento chileno queridos amigos saludos a quien más a a Germán Pacheco a Don Barry a a Rodrigo Vargas Schwarzenberg y y bueno ya los leí a todos ya los leí a todos y llegamos a la hora de transmisión cumplí cumplí con todos ustedes una horita de transmisión hablando de fútbol los leí absolutamente a todos agradecido por supuesto a José Miguel Darmen y a Rodrigo Matamala que fueron los dos únicos que hicieron aportes pagados y por supuesto la invitación es a que me sigan en mis redes sociales en Twitter me encuentran como arroba fernández con bajo puma vayan a retuitear la última información que subí sobre Charles Aránguiz lo único que les pido si es que tienen Twitter es que vayan a retuitear la info que subí sobre Charles Aránguiz hace algunas horitas su retuit es casi como que mi sueldo a esta altura y en Instagram los invito a que me sigan en arroba José Tomás Fernández ahí dejé unas imágenes de la vecindad del Chao que podrán admirar ya y podrán y si revisan bien el carrusel de fotos podrán ver qué hay realmente entre la casa de Don Ramón y la casa de la bruja del 71 muchachos abrazo gigante para todos ustedes quien quiera cooperar con este humilde canal de otra manera puede hacerse miembro pinchando en la descripción del video ahí les dejé un link para que se puedan unir como miembros abrazo gigante y sigan poniendo la manito arriba que es gratis muchachos chau chau buen martes vamos Cobresal y estaremos el día miércoles con más análisis chau 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 chau